Música Cuando pensamos en adaptaciones de cómics, ¿quién nos viene a la mente? Los X-Men, Superman, Batman, Spiderman, Iron Man, los superhéroes. Pero de cuando en cuando los cómics independientes o menos conocidos asoman la jeta para recordarnos que están ahí. Tal es el caso de Scott Pilgrim contra el mundo, un cómic del que no había oído hablar pero que ha recibido el aplauso de crítica y público. Edgar Wright, director de Zombies Party y Arma Fatal dirige esta adaptación. ¿Será Scott capaz de aguantarle el pulso al mundo o se hundirá bajo el peso de tal responsabilidad? A sus 23 años Scott Pilgrim divide su vida entre no dar un palo al agua, tocar el bajo en un grupo de música y salir con una colegiala de 17 años. ¡Quita, aviso, quita! ¡Tuso, tuso! ¡Fuera! Sí, su vida da un vuelco cuando conoce a Ramona Flowers. No, no me he inventado el nombre, se llama realmente así. El caso es que Scott ha encontrado el amor de su vida, aunque claro, siempre tiene que haber un pero y en este caso el señor Pilgrim debe superar un pequeño escollo para salir con Ramona. Mejor dicho, siete pequeños escollos. Perfecto. Tienes que derrotar a mis siete malvados exnovios. Y es que las relaciones modernas ya no son lo que eran. Antes para conseguir el corazón de una dama se usaban las rosas. Ahora, se utilizan los puños. Fatality. Bueno, tampoco hacía falta tomárselo a la tremenda. Don't make me laugh. Me refería que es como en Final Fight o Double Dragon. Si quieres a la chica, tienes que luchar por ella. Literalmente. Esta comparación no es para nada gratuita, ya que Scott Pilgrim contra el mundo es más que una película. Es un enorme y gigantesco orgasmo friki. Desde el primer momento en el que empieza la peli, cuando ves el logo y la música de Universal Pictures en formato 8 bits, piensas... Esto pinta bien. Pero cuando segundos después empieza la película en sí y la primera melodía que suena es The Legend of Zelda... Lo único que te pasa por la cabeza es... ¡Me habéis cazado zorras! No es solo que utilicen música o hagan referencias más o menos veladas. Es que hay escenas que están estructuradas como si de un videojuego se tratasen. Combates que empiezan con una pantalla de versus, contadores de combos durante una lluvia de hostias... O presentar una nueva escena como si se tratara de un nuevo nivel. Se ha conseguido lo que ninguna otra adaptación de videojuegos había logrado nunca. Y es traducir de manera efectiva el lenguaje de los videojuegos al cinematográfico. La próxima vez que un director de 3 al cuarto intente hacer una película de Street Fighter o de Super Mario Bros... ¡Ahí tienes la referencia! ¡Así se tiene que hacer! No luches contra lo delirante, lo increíble. ¡Abrázalo y hazlo tú! Las referencias no acaban aquí. También los cómics y los mangas se llevan su parte. Con unomato bellas que aparecen en los momentos más insospechados, líneas cinéticas... O martillos gigantes que salen de la nada. Así dicho, puede parecer que la película es como Moonwalker, un puñado de escenas molonas pero que no vienen a cuento. No es este el caso. A pesar de todas estas fricadas, la peli tiene perfecto sentido. Cambia la forma pero no el fondo. Sigue siendo una comedia romántica de chico conoce a chica, chica conoce a chico... Ya os imagináis el resto. En este campo también sabe mantener un buen nivel. Los diálogos tienen chispa y hay buenos puntos. Los actores hacen un buen trabajo, aunque no me convence Michael Cera como Scott. Tiene una pinta un tanto... ¿A la gilipollada? ¡Sí! ¡Eso mismo! Como película Scott Pilgrim sabe mantener el tipo, pero ¿y como adaptación? Buena pregunta. Yo solo me he leído el primer tomo así que no puedo garantizar una fidelidad total. De lo que he visto del cómic puedo afirmar que está clavado. La primera media hora de película es el primer tomo casi viñeta a miñeta. Con los mismos diálogos y con muy poquitos cambios. Y los que hay son para mejor. El problema es que las series son un total de seis tomos y condensar eso en dos horas y media de película... Bueno, tiene sus consecuencias. Los personajes, en especial los secundarios, no estarán tan bien perfilados como sus homónimos del cómic. Y un buen montón de cosas seguro que se han quedado en el Tinder. Este es quizá el mayor problema de la película. El abundante material de origen hace que el ritmo se apresure en su segunda mitad. Mientras que los tres primeros ex de Ramona se presentan con bastante calma, los cuatro últimos aparecen de manera atropellada, pim pam, uno detrás de otro. En especial los ex cinco y seis se los cepillan prácticamente al salir a escena. Quizá dividiendo la película en dos partes se podría haber resuelto mejor la papeleta. Mi conclusión es que Scott Pilgrim contra el mundo es un espectáculo digno de verse. Quizá demasiado friki para la mayoría de la gente, pero es ahí donde reside su encanto. En lo increíblemente bizarro que es ver a gente estallar en monedas después de ser derrotada, o como el prota gana una vida extra después de machacar a un jefe final. No creo que haya una película que capture la esencia del videojuego ochentero tan bien como esta. Ni creo que la haya en mucho tiempo. Como en las anteriores películas de Edgar Wright, me temo que está condenada a estrellarse en cines y a petarla en DVD y Blu-ray. Por eso es importante que le demos nuestro apoyo aquí y ahora, mientras todavía está en cines. El mundo del celuloide necesita más películas de este tipo. Así que si eres friki, ¿qué haces aquí todavía? Pírate ya mismo a ver La Alma de Cántaro. Corre, que a lo mejor llegas a tiempo a verla en pantalla grande. La relación final. Ha sido épico. Nos vemos en clips. ¡Franjato! 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 ¡Agan! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hahahaha!